La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el Resucitado, a venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Mis hermanos y hermanas, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, nos encomendamos a ellos para poder adentrar en el conocimiento de Dios, en la profundización del acercamiento a Cristo. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Espíritu, renuévame, Espíritu Santo, inspírame, amor del Hijo, lléname, Espíritu Santo, inspírame, la bondad verdadera, dámela, amén. Bien, comentando lo que nosotros hemos estado meditando, el Catecismo del Yucat, el Papa Memérito Benedicto VI ha insistido tanto, la Iglesia en general al celebrar el año de la fe, nuestra Iglesia Diosesana al cumplir sus 50 años en este año jubilar, se nos ha invitado por muchas maneras que nos acerquemos al conocimiento de la verdad, Jesucristo nuestro Señor, así que hemos estado hablando acerca de este Catecismo y vamos viendo las verdades de la fe de nuestro credo. Ya hemos visto porque la Iglesia es una, porque la Iglesia es santa, porque la Iglesia es católica y entramos a otro párrafo de este, de nuestro credo, de la profesión de fe. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Recordando también aquel pasaje de la Sagrada Escritura en el Apocalipsis, al hablar de la visión Juan y dice, ¿Quiénes son aquellos que visten de blanco? Dime Señor, ¿Quiénes son? ¿Por qué siguen al Cordero? ¿Por qué esa gran multitud que canta y alaba al Cordero? Y entonces le responde, esos son los que han nacido de la gran liberación, esos se han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, de la comunión de los santos forman parte todas las personas que han puesto su esperanza en Cristo y le pertenecen por el bautismo. Recuerden que el bautismo es indeleble. Ya por los méritos de la sangre de Cristo, nosotros hemos sido redimidos. Y al aceptar nosotros el compromiso de nuestro bautismo, nosotros que ya estamos con uso de razón, ya somos adultos, hacemos vivo este bautismo a través de la proclamación de nuestra fe en nuestras obras. Si nosotros no nos dimos cuenta, el día de nuestro bautismo, lo que nos comprometimos, en este momento, hoy, precisamente, tenemos que tomar conciencia de que el compromiso de bautismo es optar por Cristo porque le pertenecemos a Él. Él nos ha sellado para siempre. Es uno de los sacramentos que no se borran con nada del mundo y con nada del cielo y de la tierra porque Dios nos ha elegido por Jesucristo. Somos elegidos así como el Espíritu Santo elige a los que van a ser consagrados, ordenados, pero nosotros, en el, decimos, en el bautismo común de Jesucristo, recibimos ese compromiso. Entonces, aquellos que hayan puesto en Cristo su esperanza y le pertenecen por el bautismo, hayan muerto ya o vivan todavía, por el bautismo le pertenecemos, puesto que somos un cuerpo de Cristo. Cristo, vivimos en una comunión que abarca el cielo y la tierra. La iglesia es más grande y está más viva de lo que pensamos. La iglesia no está acabándose. Entendamos eso. La iglesia no se termina por estadísticas y por errores humanos. Sabemos, la iglesia es permanente porque Cristo así lo ha determinado. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. A ella pertenecen los vivos y a ella pertenecen los muertos, a la iglesia. Ya se encuentren en un proceso de purificación o estén en la gloria de Dios. Sabemos, los llamados novísimos, es decir, los últimos tiempos, al final de los tiempos, van a venir estos momentos. El juicio final, el juicio particular, la condenación y la salvación. Ahorita, algunos están en ese proceso de purificación, que todavía tienen la oportunidad de purificar y despiar los pecados que no pudieron hacer en vida en este mundo, haciendo factible y haciendo efectivo su bautismo. Como es decir su compromiso, el decir cada día, si renuncio, el decir cada día, no quiero hacer las obras de Satanás, el decir cada día, si creo en Jesucristo, si creo en María, si creo en seguir a Jesucristo. Entonces, es en vida y los que no han podido, los que no pudieron hacer factible ese compromiso, están en ese proceso de purificación, en ese proceso de espera, porque nada impuro puede entrar al cielo. Tienen que pasar ese proceso de regeneración a la auténtica vida, a la definitiva. Entonces, conocidos y desconocidos, grandes santos y personas insignificantes, no son unos cuantos, son aquellos hombres y mujeres de buena voluntad. Nos podemos ayudar mutuamente sin que la muerte lo impida. Podemos invocar a nuestros santos patronos y a nuestros santos favoritos, pero también a nuestros parientes difuntos de quienes pensamos que ya están junto a Dios. Dios ha dado un único salvador, Dios ha dado un único mediador, Jesucristo. Lo dice la Sagrada Escritura. No recibiremos la salvación por ningún otro hombre y por ningún otro nombre, solamente por Jesucristo. Pero eso no impide que Dios extienda su salvación a través de otros canales, María y los santos. Es por eso que nosotros celebramos en el santoral, dentro del tiempo del calendario litúrgico, nosotros vamos celebrando aquellos santos que tuvieron una influencia grandísima dentro de la historia de la iglesia. Por su enseñanza, por su testimonio, por su defensa a la fe, por el martirio con el que profesaron su fe, con la confesaron, por las obras que han hecho con los más insignificantes, los enfermos, los enfermos, los encarcelados, los pobres, los niños, los ciegos, los cojos, por los más insignificantes. Esos son los que han hecho que Cristo siga vivo, porque creyendo en Jesucristo pusieron su vida al servicio de los más insignificantes. Esos ya se nos adelantaron, esos han dejado huella en la historia, aquellos que por su ciencia, por su vida y testimonio, por sus obras, en cualquier lugar de este planeta, de los tiempos pasados y aún más de los tiempos presentes, hay entre nosotros santos vivientes. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene puesta su fe y su esperanza en las cosas de la tierra. Es gente que no tiene puesta su esperanza y su seguridad personal en los bienes materiales, sino que sabe que eso lo ha dado Dios para que lo distribuyan. Ojalá y estuvieran escuchando todos esos hermanos que dedican su vida, su esfuerzo para acumular riquezas, acumular bienes y saber que hay tanta gente necesitada, en tantas necesidades que hay alrededor de nosotros y se cierran a ese camino. Pero los que puedan y tengan, aún lo poco que tengan, ser generosos, ser dadivosos, ser humildes, ser sencillos, desde aquí, hay que practicar la caridad. Es el don más excelente que perdurará allá también en la vida eterna. Pasará la fe porque la fe es aquí en la tierra, porque aspiramos a que Jesús, el Espíritu Santo, se haga presente, porque por la fe nos unimos al Señor a través de sus sacramentos. Y nos hace firmes en la esperanza, son las virtudes que son en esta vida. La que va a perdurar es la caridad. Los que son caritativos, los que viven, recuerden que la caridad no es dar limosna solamente. Es una de tantas manifestaciones de la caridad. La caridad es vivir el amor de Dios con el corazón. Es decir, estar convencidos de que el bien viene de Dios. La bondad no la da Dios para hacerla que la toquen los demás a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras obras. Ese es el compromiso bautismal. Ese es el compromiso al que nos obligamos cuando lo hacemos de nosotros y consciente de vivirlo. La caridad entonces será la virtud que seguirá aquí y en el cielo. Esa es la que están viviendo nuestros hermanos allá en la tierra. Podemos invocar a nuestros santos patronos y a nuestros santos favoritos, pero también a nuestros parientes difuntos de quienes pensamos que ya están junto a Dios. Sabemos y tenemos la seguridad de que ya están junto a Dios. Y al contrario, podemos socorrer a nuestros difuntos que se encuentren aún en un proceso de purificación mediante nuestras oraciones. Estamos hablando de esta profesión de fe en el credo. Creo en la comunión de los santos. Y vamos a continuar en unos momentos más esta reflexión. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia para celebrar mejor la Santa Misa. Así que hermanos, la comunión de los santos, el creer en la comunión de los santos, todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo beneficia a todos. Esta es una gran verdad para nosotros. Formamos un solo cuerpo con Cristo, que es la cabeza, es el que ha sido levantado por sobre todos en el cielo y en la tierra. Ahora sí, Cristo gobierna, Cristo reina, Cristo vive en aquellos que ya están gozando de esta vida divina allá en el cielo. Y también Cristo gobierna, Cristo reina en esta vida divina que estamos viviendo en este mundo, porque el cielo se vive desde aquí. Y desafortunadamente para algunos que no quieren confesar y profesar a Cristo, el infierno se vive también desde aquí. El pecado hace que el hombre caiga en las peores, en las peores circunstancias, vicios, en los peores pecados. Hasta de matar a sus propios hermanos y hace que este mundo se convierta en un infierno. Hay quienes hacen que la familia sea un infierno. Y afortunadamente por gracia de Dios y para la gloria de Dios hay familias que hacen que sus hijos, que su pareja sienta el cielo desde esta vida. Todo lo que cada uno hace, sufre en y para Cristo beneficia a todos. La conclusión inversa supone desgraciadamente que cada pecado daña esta comunión. Sufre un miembro, dice San Pablo, en tu cuerpo. Lo compara, compara a la iglesia con nuestro cuerpo. Tienes una afección en uno de tus miembros, en un dedo, en una uña, en una oreja, en un ojo. ¿Tú piensas que nada más sufre ese miembro? No. Decimos, sufre todo mi cuerpo porque no ando a gusto. No ando cómodo, no ando saludable. Con un solo miembro de mi cuerpo que esté afectado por una bacteria, por un virus, por una enfermedad. Sufre todo mi cuerpo. Entendámoslo muy bien. La iglesia es un cuerpo donde están incluidos todos sus miembros que han sido bautizados en Jesucristo. Y si uno de nosotros sufre, siendo miembro de la iglesia, sufre todo el cuerpo. Así que no nos lavemos las manos pensando el papa, los obispos, el párroco, el padrecito, la monjita, fulano de tal, el coordinador del grupo, etcétera. Nada más ellos son los pecadores, nada más son ellos esto, nada más ellos hacen aquello, nada más ellos están afectando. No solamente lo que estén haciendo estas personas, esta o aquella o a cuya. Sino también la que está criticando, la que está destruyendo. La que está destruyendo la unidad de la iglesia. Y recuerden, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Peca tanto el que está haciendo las cosas como el que las está mirando. Y no hace nada. Y nada más las contempla o nada más las critica. Hablando entonces de esta comunión, si nosotros hacemos que la gracia de Dios, haciendo posible que aquí se haga que el bautismo dé frutos, entonces estaremos dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que penetre todas nuestras realidades. Desde nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, hasta nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra colonia, nuestros grupos parroquiales y todos los lugares. Le estaremos dando la oportunidad con la comunión de los santos, nosotros, desde aquí, a que la gracia, las intercesiones, las súplicas, las peticiones en nuestras necesidades se remedien, se hagan posibles. ¿Por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos? Nada más y nada menos. Porque dijo sí. María ocupa un lugar importante en la redención de su propio hijo y en la salvación porque fue elegida del padre. Desde toda la eternidad. Nada más ella tenía que decir sí. Y lo dijo. Y convencida. Y sabía que aunque no mirara más allá del futuro, más allá de sus narices, decimos así, ella dijo sí, hágase tu voluntad. Así como tú me lo has dicho, le decía el ángel, si es así, hágase en mí según tu palabra. María es la madre de Dios. María estuvo unida a Jesús en su vida terrena como ninguna otra persona. Una cercanía que no se interrumpe tampoco en el cielo. Esto lo deben de entender perfectamente las mamás. Una unión esencial, sustancial, ontológica, porque llevan a sus hijos en el vientre. Y el hijo recibe todo lo que la mamá come, siente, piensa y experimenta. La mamá va a transmitirle al hijo toda su genética. Toda la herencia genética y todo lo que ella coma será en beneficio del niño. Ya no hablemos de lo contrario. Si la mamá se descuida, si la mamá no se alimenta bien o si X. Pero si la mamá cuida bien, como ha sucedido durante miles de años y durante millones de personas, en millones de mamás, saben que hay una unidad indisoluble que no se interrumpe por nada. A María le sucedió exactamente lo mismo. Una cercanía con Jesús que no se interrumpe en el cielo. María es la reina del cielo, está muy cercana a nosotros en su sentimiento maternal. Ella al hacerse cargo junto con José de ese niño, de esa criatura que le fue encomendada para que lo educara, hubo una unidad, un vínculo muy grande. Y si Jesús entregó su vida por nosotros, María la entregó al haber dado a Jesús, dado a luz al Hijo de Dios en este mundo. Si Jesús murió por nosotros, María también murió al estar entregando a su Hijo Jesús en la cruz. Si Jesús nos salvó al entregar su vida, María también se convierte en compañera de salvación por los méritos de su propio Hijo en salvadora, al haber entregado a la obra de la salvación, al anuncio del reino de Dios, al dar a su propio Hijo para que entregara, para que se entregara a la muerte. Así que, es hablar de Jesús, es hablar de María. A las primeras comunidades cristianas en los primeros siglos no les costaba ningún obstáculo, no había nada confuso en su mente al decir, María la mamá de Jesús, sí, es cierto, María virgen y madre de Jesús decían, es cierto, María madre y virgen, no les tenía ninguna dificultad en aceptar esto, María fue virgen, sí, María fue virgen, María es salvadora y redentora, María es salvadora y redentora, hasta que empezaron a salir las herejías. ¿Por qué? Porque no falta el demonio que viene y mete su cola para confundir con el pensamiento, con la doctrina, con las obras, las obras de Dios. Entonces, porque ella se confió en cuerpo y alma y asumiendo el riesgo ante una empresa peligrosa, aunque fuera divina, María fue acogida en el cielo también en cuerpo y alma, quien vive y cree como María llega al cielo. Así que, si María entregó su vida, por supuesto que el hijo, como regalo más maravilloso que le podía haber dado a su madre, no fue un carro, un palacio, una cuenta bancaria, fue la vida eterna. Y quiso que esa mujer no fuera tocada por la muerte, no fuera tocada por los gusanos, ni por ningún otro ser vivo, sino solamente por la mano de Dios. Por eso fue elevada en cuerpo y alma. Se habla de la deposicio de María, es decir, María se durmió, y María nomás cerró los ojos y fue elevada, así, por el propio hijo, con ese amor de hijo y con ese amor de madre, que hizo que la muerte no tocara a su madre. Fue el precioso regalo que le dio y que también coronó por sus méritos, es decir, por sus obras, los méritos de Jesucristo, las obras de María. Así que, hermanos, ¿qué más podemos meditar de María en esta comunión de los santos? Muchas cosas, porque hay mucho de qué hablar. Vamos a pasar a la siguiente reflexión. ¿Puede María ayudarnos realmente? ¡Claro que sí! Que María ayuda es una experiencia desde el comienzo de la iglesia. Millones de cristianos lo testifican. No uno, ni dos, no una época, no una etapa, toda la historia. Desde que llegó la plenitud de los tiempos y envió Dios a su hijo para morir por nosotros, para salvarnos. Desde hace dos mil años, testifican millones y millones de fieles a esta mujer, a esta madre, a esta madre del hijo de Dios. Madre de Jesucristo, virgen y madre a quien nosotros invocamos. Como madre de Jesús, María es también nuestra madre. Las buenas madres interceden siempre por sus hijos. Y esta madre, con más motivo, ya sobre la tierra abogó ante Jesús por otros. Por ejemplo, cuando libró de una situación embarazosa a una pareja de novios en Cana. Hijo, no tienen vino, mujer, le decía Jesús. Mujer, ¿y qué nos viene a ti a mí? No ha llegado mi hora. Y María solamente les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces, María intercede ante su hijo y su hijo obedece en la sala de Pentecostés o en medio de los discípulos. En unos momentos más continuaremos hablando sobre esto. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, ¿en qué más? María estuvo presente en la sala de Pentecostés. Oró en medio de los discípulos. Ella fue la que inauguró junto con los discípulos el banderazo de salida para que viera inicio a esa gran obra de Jesucristo. Ese mandato de Cristo. Vayan por todas las naciones. Grítenlo a todos los pueblos, a todas las razas y a todos los hombres. Digan que la salvación ha llegado, que el reino de Dios ya está aquí. Entonces, en la sala de Pentecostés, allí estuvo María en el arranque de esta iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Puesto que su amor por nosotros no cesa nunca, podemos estar seguros de que intercede por nosotros en los dos momentos más importantes de nuestra vida. Ahora, decimos, y en la hora de nuestra muerte. Hoy, en el camino hacia la casa del Padre, está María orando por cada uno de nosotros. Aquellos que se encomiendan a María a través de las devociones marianas, ya sea por el Sagrado Corazón de María, por la Legión de María, por los Guadalupanos, por los Marianos, etc. Por cualquier comunidad de fieles, devotos a María, ella ora por nosotros, pide en esta hora y en la hora de nuestra muerte también. Así lo decimos en el Rosario. Bueno, ella es nuestra madre y qué más regalo para nosotros, los mexicanos, tener una gran presencia divina de María en el Tepeyac. María quiso quedarse en nuestra raza y podemos también tener una charla inmensa de Guadalupe que ya es tratada por muchos de nosotros en muchos otros momentos. Entonces, sigamos en este pensamiento de la comunión de los santos. Decimos, ¿se puede adorar a María? ¡Ojo! Escuchen más bien, oído, oído. ¿Se puede adorar a María? No. Solo se debe adorar a Dios. Pero, ¿veneramos a María como madre de nuestro Señor? Son dos palabras que tenemos que tener bien presentes. Entonces, veneramos a San Judas, veneramos a todos los santos y se llama Dulía y adoramos a Dios solamente. Y veneramos por sobre todos los santos y le decimos hiperdulía a María. Y a ella le debemos la más grande veneración, nuestro más profundo cariño y nuestro más profundo agradecimiento por habernos dado a su hijo. Entendemos, por adoración, el reconocimiento humilde e incondicional de la absoluta sublimidad de Dios por encima de todas las criaturas. El primer mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas. María es una criatura como nosotros. Eso lo tenemos bien presente. En la fe es nuestra madre. Y debemos honrar a los padres. Y esto se ajusta a la Biblia. Porque María misma dice, me felicitarán todas las generaciones. Acuerden aquel párrafo del Magnificat. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Por eso la iglesia tiene santuarios marianos de peregrinación. Fiestas, cánticos, oraciones marianas, como por ejemplo el rosario, que es un resumen del evangelio, etc. Este es un camino para llegar al Padre. María es uno de los caminos segurísimos que no seremos abandonados. A la cual podemos acogernos y a la cual podemos nosotros acudir. Estábamos también tratando de profundizar sobre aquello que Aparecida habla mucho. El alejamiento de algunos bautizados ya evangelizados. Algunos que ya estuvieron dentro de la iglesia, pero que ahora están fuera de la iglesia. Que están lejos de la iglesia. Y es esto. ¿Ir a misa para qué? Este es un tema muy tratado también en el documento de la 13ª Asamblea del Sínodo General de los Obispos en el 2012. El 12 que trató sobre la transmisión de la fe para la nueva evangelización. La nueva evangelización que debe ser transmitida por nosotros. ¿Cómo se vive esta fe? Entonces, también por muchos momentos, en muchos momentos y siempre está la iglesia tratando de cumplir el mandato de Cristo. Que la fe no se apague. Y tenemos, teníamos varios grupos a los cuales ya habíamos mencionado los inasistentes que no van a misa ni por equivocación, los fiesteros que van solo cuando hay fiesta, los sentimentales que van cuando les nace, los cumplidores que van solo por obligación, los miedos que van por si las moscas no sea que faltan, que si faltan Dios se enoje. Los chantajeados que van porque si no se enoja la novia, la esposa, la suegra, que dirá, los espectadores que solo van a ver lo que otros hacen o exigen una buena función. Los turistas que no se enteran de nada más van a ver los vitrales, las imágenes, el suelo y a ver qué hacen las demás. Los visitantes del ratito que dicen Dios hace algo por mí, yo solamente un ratito. Los acostumbrados que van diario, los piadosos despistados que se la pasan en la misa rezando y los últimos que participan con gusto. Y entre estos están aquellos que dicen, no me interesa la misa. Y hay en ellos muchísimos que hablan de, no tengo el más mínimo interés por Dios, la misa y todas esas cuestiones religiosas. Lo hablan abiertamente, se vive un secularismo muy grande, es un ateísmo pragmático, es decir, no se dice en pancartas, soy ateo, soy ateo. Se vive como ateo, el que alguien no tenga interés por relacionarse con Dios puede deberse a múltiples causas y circunstancias. Yo creo que si tú estás en este caso, debes saber que todos los creyentes, porque los que tenemos necesidad de conversión y de que se conviertan los demás, nosotros los pecadores, para también pedir por los demás, tenemos esta intención de estar orando mucho por ti y por cada uno de aquellos alejados. Porque esperamos que algún día comprendan que la relación con Dios no es algo que interesa solo a personas ridículas o a personas débiles que necesitan muletas para vivir. Sino que es una cuestión que, por una parte, responde a las interrogantes más importantes que puedes plantearte como ser humano. ¿Quién soy? ¿Quién me creo? ¿Para qué me creo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hay una vida eterna? ¿Cómo llegaré a ella? Y por otra parte, sacia el anhelo de todo ser humano de saberse amado. El que encuentra a Dios, encuentra el sentido de su vida. Se sentirá amado, ayudado, se sentirá perdonado, se sentirá consolado y acompañado. Ojalá un día no muy lejano, cada uno de nuestros hermanos alejados, descubran cómo se enriquece su vida, si permiten que la ilumine aquel que se la dio, aquel que no la ha dado. El no me interesa a misa, tiene muchas, quizás muchas causas que siempre insisto constantemente en la misa, a los padres de familia, que por favor, vivan bien su fe, siendo buen testimonio delante de sus hijos, porque verdaderamente las misas están llenas de muchas mujeres que llevan a sus hijos, las abuelas, las tías, la mamá, pero pocos varones y pocos padres de familia. Porque están trabajando y le quieren dar lo mejor a sus hijos, olvidando lo más importante para sus hijos. Sus hijos quisieran ver al papá con ellos comulgando, a la mamá y al papá, los dos comulgando. Y de allí se dan muchas, muchas cosas. Obviamente no practican su fe, no viven su fe, no van juntos a misa, viven casi separados porque se ve nada más un momento, todo esto va influyendo. Y la única que asiste, a veces ni la mamá, sino la abuelita, lleva a los niños, a la niña, al niño, a la misa. Por supuesto que va a llegar el momento en que va a decir el joven, el niño, no me interesa la iglesia, no me interesa la misa. Ojo papás, otro de los conceptos o frases que utilizan algunos, la misa, es un invento de curas. A ver, dice alguien, ¿dónde dice la Biblia que yo tenga que ir a misa? Por supuesto que para los que ignoran la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento se nos narra cómo Dios pide que su pueblo le rinda culto el séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana lo dedicarás para ofrecer tu oración, tu petición, tu súplica. Vean Éxodo 20, 9 al 11, Deuteronomio 5, del 2 al 15. En la última cena, Jesús pidió que siguiéramos realizando este memorial. Y tomó el pan y les dijo, tomen y coman, y cada vez que tomen y coman, hágalo en memoria mía. Y también el vino, tomó el vino y dijo, tomen y beban, y cada vez que tomen y beban, para la salvación de muchos, háganlo en memoria mía. Por eso lo repite el mismo San Pablo en 1 Corintios 11, 23, 24, porque el Señor hizo esto en memoria para nosotros. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. En el libro de los hechos de los apóstoles, al hablar sobre qué nos dice la Biblia de este momento de Eucaristía, se nos narra cómo la comunidad de los apóstoles se empezó a reunir, a orar y a compartir la comunión. El primer día de la semana, es decir, el domingo. Domingo porque es el dominus, en latín significa el día del Señor, el día en que resucitó Jesucristo. Las primeras comunidades se reunían compartiendo primero su reflexión, la palabra, después compartiendo el pan, el vino y después compartiendo sus bienes. Se podría decir que antes de que existiera la Biblia, como la conocemos hoy, existía la misa a casi como la conocemos hoy. Cuando la religión cristiana, llamada católica, porque ya habíamos explicado esto en el Catecismo del Yucat, católica, es decir, que se extiende porque se extendió a todas las naciones y es universal. Eso significa el anuncio universal del reino de Dios, el anuncio de que Jesucristo murió y nos quiso dejar este misterio pascual. Vean Hechos 27, que desde el origen del cristianismo hasta nuestros tiempos, se ha venido celebrando esto. Cuando la iglesia no era reconocida, se celebraba en casas, en las casas más grandes que pudieran acoger a mucha gente. Pero sobre todo, era algo tan nuevo y tan bello que movía corazones, pero también movía intereses. Los de los que estaban en esa época, el imperio romano, sabían que era algo que cambiaba a la gente. Y que lo veían como una amenaza para el Estado, una amenaza para el imperio, que se extendió hasta las grandes élites romanas, hasta los hombres más poderosos de cambiar y de convertir su vida. Que por eso también se empezó a ocultar, a hacerse oculto en las catacumbas y en lugares donde no fueran públicos, porque no estaba permitido, era una amenaza, una amenaza a la sociedad. Y decir que era cristiano y que celebraba esos misterios y que entraba a formar parte de estos miembros, ese miembro de esta comunidad, era un peligro. De ser exiliado, de ser encarcelado, hasta de ser llevado a los circos romanos para que se lo comieran los leones o para ser quemado o para ser torturado. Así, así comenzó nuestra iglesia con estos mártires. Ya se celebraba estos momentos y todos los creyentes católicos estamos llamados a participar en ella. Vean Hechos 2.42. Así que la Sagrada Escritura va desprendiendo una invitación para cada uno de nosotros. Para que con millones de fieles, desde tiempos remotos y en todos los rincones del mundo, ocupen el lugar que el Señor le ha reservado en su banquete. Porque la Eucaristía es que cada uno ocupe su lugar para participar de ese misterio. Comer el pan, beber el vino y después llevarlo a quien lo necesita. Por eso, al terminar la misa, lo dirá, vayan en paz. Pero significa lo que hemos celebrado aquí, lo que hemos reflexionado y meditado aquí, ahora lo tienen que vivir allá afuera. Por eso la misa es esa invitación de Jesús a venir, a comer y a beber. A saciarse de la fuente de agua viva. Para que tomemos vida en nosotros y nosotros seamos portadores de vida espiritual, de vida moral, de vida eterna hacia quienes están alejados. Otra de las expresiones que podemos encontrar entre nosotros es, no voy a misa porque no siempre estoy de acuerdo con la iglesia católica. Y dicen, no comparto ciertas enseñanzas de la iglesia y sus posturas, algunas, con relación a ciertos temas. Claro que también este es un, podemos decir, un tema muy grande para tratarlo en otro programa y en otro momento. Pero lo que tenemos que decir, muchos adolescentes, muchos jóvenes y muchos adultos, tienen una mamá que los ama y a la que aman, con la que no siempre están de acuerdo. Y por supuesto que hay problemas intrafamiliares que a veces no se resuelven bien. Pero no por eso la desconocen ni se alejan de ella sin tratar de comprenderla. En cambio, cuando se trata de la iglesia, muchos fieles se apartan de ella porque no comprenden algunas de sus enseñanzas, pues ni han hecho el esfuerzo de permitir que sea ella con sus propias palabras. No se dan ni se dan el tiempo para investigar y profundizar solamente por dimes y diretes y por mala información del internet. Ahora, con los documentos del magisterio, quien le explique sus razones, es allí donde encontramos la razón de la postura de la iglesia en ciertos temas. Entonces, los jóvenes, adolescentes y adultos se dejan llevar por lo que dicen los medios de comunicación, por frases citadas, fuera de contexto, por declaraciones, a veces desafortunadas, de miembros del clero o de católicos exaltados y mal informados que dan una imagen de ignorancia y fanatismo. Ha habido muchísimos casos de personas que se habían alejado y han regresado a la iglesia luego de descubrir y comprender cuál es la verdadera postura de esta y su fundamento con relación a ciertos temas. Otra frase que también entra a formar parte de los grupos de alejados. No voy a misa porque me choca la jerarquía de la iglesia. En particular me cae gordo el cura de mi parroquia. ¿Qué le dirías a un amigo tuyo que te contara que se sacó el premio mayor de la lotería, pero que no fue a cobrarla porque le cae mal el cajero? Permitir que la animadversión contra un cierto sacerdote o incluso contra todos en general te prive de recibir las maravillas que Dios quiere regalarte a manos llenas. Es castigarte a ti mismo. Y no se puede juzgar a toda una obra de Cristo como la iglesia por uno o unos. La iglesia es muy grande y es más grande que cualquier error humano. No permitas que el resentimiento, fruto de alguna mala experiencia, te carcoma el alma. Que te aprisione y te haga autoexiliarte de la casa de tu padre. Y también una frase muy secular y muy propia de la gente en contra de la iglesia. Como los curas no son ningunos santos, no voy a misa. No quiero recibir nada de hombres que son tan pecadores o más que yo. Que incluso es una frase que utilizan mucho los hermanos separados que andan casa por casa. Ahora, si te estuvieras muriendo de sed en el desierto y alguien te ofreciera una botella de agua fresca, pura, transparente, perfectamente limpia y sellada. ¿La rechazarías porque venía dentro de un morralillo viejo y feo? Haces exactamente eso cuando rechazas un sacramento que es el signo sensible del amor de Dios. Porque no te gusta quien te lo ofrece. Afortunadamente los sacramentos no dependen de la santidad de quien los administra, sino de Dios. Decía San Francisco de Asís, que si él supiera que el sacerdote que le va a dar la comunión viene de cometer un pecado gravísimo. Eso, decía San Francisco, no disminuiría ni tantito su amor por la Eucaristía y su deseo de recibirla. Podría decirse que lo que sucede en la misa es a prueba de pecadores, porque Jesús se hace presente independientemente de la calidad moral del sacerdote que presida la celebración. Ahora, esto no significa que haya que aplaudir las miserias y pecados cometidas por muchos sacerdotes. Ni que cuando ameriten una sanción no deban recibirla. Por supuesto que nosotros los sacerdotes estamos sujetos, como todos, a leyes eclesiásticas y civiles. Ahora que ya somos reconocidos como ciudadanos, también se nos encarcela si cometemos algo ilegal, algo que no está dentro de la ley. Lo que aquí se pretende resaltar es que es absurdo que uno espere perfección de hombres por el hecho de ser sacerdotes, pues no dejamos de ser humanos sujetos a debilidades y tentaciones como todos. Y esto no es ningún pretexto y no es ninguna justificación. En ningún lado está escrito que por recibir el sacramento del orden sacerdotal, un hombre se vuelve un perfecto santo. Recibe, eso sí, un don especialísimo de Dios que lo capacita para bautizar, para perdonar los pecados en nombre de Dios, para celebrar la misa, ungir a los enfermos, etc. Ser portador de semejante don lo hace digno de respeto, pues independientemente de sus cualidades o defectos personales, al administrar los sacramentos hace un grandísimo bien a la humanidad. El que dice que se aleja de la iglesia porque sus sacerdotes no son santos, quizás ha encontrado un pretexto muy cómodo para justificar su propia falta de compromiso cristiano. Echar la culpa a otros es muy fácil, justifica la propia conducta. Hermanos, los bendigo y oro por ustedes y en otro momento nos estaremos escuchando. Dios los bendiga. Por hoy nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente misión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. ¡Gracias!